Ok amigos, no sé por dónde empezar, se va a hacer lo que se pueda, luego me dan un tutorial de cómo comer bandeja paisa, ¿qué les parece? Y por su pollo, no podía faltar un juguito natural, juguito natural de mango, wow, es bastante grande Y amigos, el Uber básicamente me decía, ¿qué vas a hacer ahí? O sea, amigo, parce, tenga cuidado, no vaya ahí Bueno, vieron que había policías, me dijeron que realmente tengan cuidado, que no anden con la cámara, esto es una GoPro, es una cámara muy pequeña Así que vuelvo hermanos, parece que la delincuencia acá en Medellín está un poco complicada, un poco heavy Y wow, es la primera vez que me advierten tanto de un lugar, de un punto específico en una ciudad Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video más, bienvenidos a una nueva ciudad Bienvenidos a Medellín, Colombia, me encuentro en lo que sería el barrio El Poblado A ver, no sé si es barrio, me gusta decirle barrio, ya que bueno, Medellín tiene bastantes barrios, por así decirlo Entre los más turísticos está El Poblado, La Candelaria y como que no, La Comuna 13 En este caso, arrancamos el video en El Poblado, qué bonito que es El Poblado, eh Y el sol pega fuertísimo, es como que acá el clima nada que ver a Bogotá Por algo le dicen, la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Y les comentaba, qué bonito, qué lindo es El Poblado, eh, seguimos viendo construcciones así con ladrillos Yo pensé que eso iba a ser solamente en Bogotá, pero acá en Medellín también, eh, curioso Bueno chicos, me subo al auto y vamos a recorrer Medellín, wey Ojalá, algún día Igual yo estoy más para esta, eh, esta me gusta más Amigos, miren, aprecien un poquito lo que sería la plaza de El Poblado O Parque El Poblado, no me queda claro, ahí se lo dejo escrito Acá se respira un ambiente, como diríamos en Argentina, un poco más cheto Como dirían en México, un poco más fresa ¿Cómo le dicen en Colombia como a la gente más elegante, más fancy? Les digo, en Argentina le decimos chetos, en México le dicen fresas ¿Cómo le dicen en Colombia? Me tengo esa duda Pero antes de continuar con el video, amigos Bueno, 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 ¿dónde estás, Nicolás, ahora? En los siguientes videos de este canal se van a dar cuenta de dónde Vamos a lo que vinimos Creo que muchos estamos de acuerdo con que tendrán una segunda fuente de ingresos Es vital, es vitalicio Entonces me estuve informando un toque También la compo acá Y me encontré con un corredor llamado Roboforex Llamó mi atención porque tiene bastantes herramientas Y cuenta, bueno, con un programa de afiliados Está muy bueno ¿Cómo funciona el programa de afiliados? Pues bueno, seguramente habrán escuchado esas palabras Programa de afiliados Y algunos seguramente se habrán unido Entonces para generar ingresos del programa de afiliados Desde Roboforex Atraés clientes hacia la plataforma Desde cualquier lado Desde cualquier medio No sé, redes sociales Whatsapp Palmas mensajeras Señales de humo Y cuando un usuario se una a Roboforex Y comienza a realizar operaciones Vos vas a poder recibir una comisión de afiliados Y seguirás recibiendo Bueno, mientras las personas que vayas trayendo Sigan operando en Roboforex Hablando un poco más de Roboforex Paga hasta el 84% de su propio beneficio como comisión Y también el dinero se deposita diariamente La empresa es muy conocida Lleva más de una década en el mercado Así que bueno, si quieren probar Roboforex Les dejo el link en la descripción Como siempre Y no se preocupen Porque tienen soporte 24 horas Los 7 días a la semana Así que si tienen alguna duda Ahí está el soporte de Roboforex Les dejo el link en la descripción Regístrense Y que sigan la fiesta papu En este parque En esta plaza Podemos encontrar lo que sería Un montón de puestitos de artesanía Acá pueden comprar lo que serían los recuerditos Pueden comprar cosas típicas de la zona Que por cierto Hablando de recuerditos Ya me compré mi pulserita de Colombia ¿Cómo que no, parce? Y acá, chicos Se pueden encontrar un montón De personas extranjeras A ver, que esto me hace acordar mucho A lo que sería Salento Que la mayoría eran personas de otros países Incluido yo, obviamente, ¿no? Esta creo que es la avenida 10 Es una avenida bastante transitada Y bueno, nada Acá tenés transportes públicos Tenés taxis Tenés de todo Movilidad en el poblado No te va a faltar Así que no te preocupes Creo que la zona rosa Tal como dicen Es aquella O sea, es todo para ahí Donde están los restaurantes Discotecas Bares O no sé si mismo ya estoy en la zona rosa No me queda claro Cuando sos turista Medio que no agarrás bien la onda Pero bueno, si estoy equivocado Ahí me lo dejaré escrito, ¿eh? Ella dice que no es mala Pero cuando yo la toco se desata En la cama ella tremenda bella acá Aquí en el poblado, tú sabes Se vive lo mejor La rumba, todo La verdad que es una zona Bastante movida Y bastante alegre, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo la ven? Ok, amigos Igual el objetivo de este momento No es precisamente mostrarles el poblado O sea que Bueno, el sí tiene bastantes zonas Lo que sí El objetivo Lo que tengo acá En la mente Ahora mismo Es probar la bandeja paisa Me dijeron Tenés que probar la bandeja paisa En Medellín En Bogotá no Ellos si vieron los primeros videos Se habrán dado cuenta Que en Bogotá me dijeron Que no pruebe la bandeja paisa Porque La hacen fea La hacen mal No lo sé Gente de Colombia Ustedes me sabrán decir por qué Acá hay como una zona de restaurantes Y Vamos a ver también Cuánto me cuesta una bandeja paisa Allá en Bogotá En otros lugares La bandeja paisa Estaba de 20 a 30 mil pesos Vamos a ver cuánto cuesta Una bandeja paisa En el poblado Literal lo venden en todos lados Estuve en Armenia de Paso Estuve en Pereira de Paso También las vendían Me aguanté Hasta acá Por Dios Tengo ganas de probar esa bandeja Ese platillo Así que Ahí vamos Y veremos cuánto nos cobran Ok amigos Acá en un restaurante Ya pueden ver los precios Entradas Acá Pausen el video si quieren Vamos acá a ver Típicos del pilón Bueno no sé No voy a empezar a leer todo Pero si quieren pongan pausa Para que vean más o menos Cuánto cuesta comer acá En la zona de El poblado Otra cosa importante Las bebidas Jugo naturales Son de mil pesos Una gaseosa Son de mil mil Bueno Respecto a lo que se pagaba En Bogotá Un poquito más caro Eso sí Y se hacen salento También estaban Los precios parecidos Voy a pedir la bandeja paisa Vamos a ver qué tal Les quiero preguntar Cuál es la tradicional Porque hay como tres Una con trucha Otra con carne Y no quiero pedir algo Que no es tradicional Así que bueno Veremos qué me traen Y cuánto me sale Ok amigos Ya tengo en mi poder En mis manos La famosa bandeja paisa A ver Antes de empezar a comer A ver sin bien el plato Ustedes qué dicen Está bien preparada O no Ustedes saben De todos modos Si está mal hecha No me interesa Porque esto se ve Pero como una exquisitez Esto se ve Un plato estrella Y creo Debo confesar Que después de esto No sé si voy a cenar Repasemos igual Un poco lo que tiene Por acá tenemos Maduro Que sería plátano Tenemos arroz Tenemos ensaladita Bueno tomate Aguacate Nosotros le decimos palta Tenemos un huevito Tenemos una arepa Tenemos chorizo Tenemos morcilla Chicharrón Y frijoles Así que bueno Un like por este argentino Que va a probar Su primer bandeja paisa Y que va a tardar Una hora y media Podrían comerla Guau Esto se ve Deli deli Amigos No sé por dónde empezar Se va a hacer lo que se pueda Luego me dan un tutorial De cómo comer Bandeja paisa ¿Qué les parece? Es como que Quieres comer todo junto Y no podés Lo que sería El maduro El plátano frito La verdad Bastante rico De nuez No tenía fe Frijoles Plátano Parepita No puedo más Está muy rico esto Aprobado Y por su pollo No podía faltar Un juguito natural Un juguito natural De mango Guau Es bastante grande Y también para bajarse Todo esto Necesito mínimo Medio litro de jugo O agua Ok amigos Creo que la bandeja paisa Me ganó la batalla Pero ahí raspando Casi que me termino Todo el plato Ojito Casi te gana Bandeja paisa Guau Cómo llenó esto Pancita llena Corazón contento Amigos Como te dicen ¿Verdad? Uff No, no Estoy reventado Creo que Con lo que comí Creo que puedo No sé Correr una maratón Entera Sin cansarme Qué proteína papá Ok Repasemos precios Me van a decir Si está bien O si está mal Ojito con esto Que me pareció Bastante bien Para todo lo que era El plato La bandeja paisa Me costó 25 mil pesos Y el juguito Me costó 8 mil Gente de Colombia Ustedes me van a decir Caro o barato Y también Si la bandeja paisa Estaba bien servida Por favor Quiero saber eso No me puedo ir de acá Sin saberlo Así que comenten Y mientras comía La bandeja paisa También pensaba ¿Será que me dijeron Que la coma en Medellín Por una mera rivalidad Entre, no sé Paisas y rolos Entre gente de Bogotá Entre gente de Medellín Simplemente me dijeron Comelo en Medellín Porque te queremos ver Comiendo en Medellín No en Bogotá Así que yo pienso Que es por eso Que me dijeron Que no lo coma en Bogotá O sea, da igual Estaba bastante rico Lo hicieron muy bien Y espero que esa sea La auténtica, ¿no? Yo pedí la auténtica Pedí la clásica Así que bueno amigos Plan del momento Vamos a ir a la Plaza Botero Tengo ganas de conocer Ese lugar Me dijeron que hay esculturas Del artista Botero Estoy llenísimo Es más, ya les anticipo Hoy no ceno Hoy no me como Ni una miga de pan más Plaza Botero Ahí vamos No puedo ni hablar Bueno amigos Estoy en el centro Centro de Medellín No se confundan Que el centro de Medellín No es el poblado Sino que el centro es este Me encuentro en la Plaza Botero Y guau, guau Qué cambio amigos Cómo cambia la onda Cómo cambia la movida Nada que ver El poblado A esta zona Me vine en Uber Hasta acá Porque en transporte público Me indicaba que iba a tardar Como una hora en llegar No sé por qué Con el Uber Tardamos 15 minutitos Y amigos El Uber Básicamente me decía Qué vas a hacer ahí O sea Amigo Parce Tenga cuidado No vaya ahí Yo le digo Es que soy turista Quiero conocer Me gustaría ver las esculturas De Fernando Botero Ah bueno Sí está bien Me dice Pero por favor Tenga cuidado Y a ver No es por nada Pero la verdad que sí Se siente una zona Bastante insegura La policía Puso lo que serían Vallas Que delimitan lo que sería La plaza Con los comercios Con la calle en sí Entonces en la plaza Estoy viendo un montón De turistas Un montón de gente Que se saca fotos Con las esculturas Y es como que no hay Nadie local Como que no hay nadie De acá Más que gente Que está ofreciendo Servicio de fotografía Vendiendo artesanías Y todo eso Algo muy curioso Antes de mostrar Las esculturas Les quiero mencionar esto Es que están revisando A los vendedores ambulantes Que entran a la plaza Literal hay como una Bueno de acá estoy viendo Como una fila De 3, 4 vendedores ambulantes Que le están mostrando Las cosas que tienen En los bolsillos No sé por qué Será porque Está complicada La movida Con los vendedores ambulantes Yo leí varios comentarios De que sí De que acá roban bastante Que más que nada Le roban a los gringos El chico del Uber Me dijo Uff Vos sos de Latinoamérica No pasa nada Seguramente vas a entender Cómo es esto Cómo es la zona Te vas a saber defender Pero los gringos no Porque no entienden el idioma Y siempre caen En todas las trampas Y aparte de estafarlos Le roban plata Le roban el celular Le roban todo Me dijo que hay como Una zona de la plaza En la que roban demasiado Que no me acerque ahí Pero de igual manera Está todo vallado Está todo controlado Hay bastante policía Así que bueno Vamos a disfrutar un poco De las esculturas De Fernando Botero Que las estoy viendo Y wow amigo O sea realmente Me llama bastante la atención La forma La particularidad que tienen Que gran artista Antes de mostrar las esculturas Una por una ¿Alguien me puede decir Que es este edificio? Wow Este edificio se ve espectacular Que buen edificio Que bonito Creo que la escultura Creo que la escultura Que más me gusta Es esa de perros En fin Recorramos un poquito La plaza Arrancamos el recorrido Por acá Hablando de vallas Estas son las vallas Que yo les dije Es como que delimitan La plaza Con lo que sería La zona comercial Wow Y estas vallas Se ve que son nuevas O sea tienen el plástico Es como que Es nuevo ¿Será que lo implementaron Hoy o estos días? Creo que esto es como un museo Porque hay mucha gente Que está ahí sacando fotos Y ahí está como La entrada al metro Sáquenme una duda Bogotá tiene Lo que sería Servicio de trenes Eso es lo que Me quedó esa duda Vi mucho transmilenio Lo que sería El colectivo largo El bus largo Pero no sé si tenía Un servicio de tren Voy a averiguar eso Si quieren escribanlo En los comentarios Arrancamos con las esculturas O sea Miren la particularidad De las formas Son como formas Así como más Grandotas Acá tenemos una mujer Con el hijo Acá se empieza a notar más Miren Tenemos otra mujer Con un vestido Mujer vestida Ah Miren Y acá está Dicho Con qué está hecho Con bronce ¿Es duro? Ah no No es como que suena hueco Hay muchísimas esculturas Creo que son 23 No les voy a mostrar Las 23 esculturas Pero vamos a dar Un recorrido expreso Acá tenemos otra escultura Este es el hombre vestido Wow Mirá esas piernas Del hombre vestido Lo pones a jugar Un partido de fútbol Te rompe todo el arco De la potencia Qué pensado Sigamos viendo Más esculturas Miren cómo es el panorama Es como un panorama Más tranquilo La cantidad de gente Que hay fuera del vallado Comparado con la gente Que hay dentro de la plaza No tiene sentido Tenemos otra escultura La mujer reclinada Bastante sexy Y acá tenemos La estrella de las esculturas Porque todo el mundo Se quiere sacar una foto Con este perro Esta también es muy reconocida La escultura del caballo La escultura de la mujer Con espejo Wow Y acá tenemos a un hombre Y una mujer enfrentados Y los dos están como la vida Los trajo al mundo Ah miren Este es Adán Y esta es Eva Realmente miren lo que es este edificio Wow Es espectacular Uno de los más lindos Que vi en Medellín Y miren Para que vean el panorama Hay un montón de esculturas Hay un gatito Y ahí está el museo de Antioquia Que también si vienen para la zona Los pueden sumar Miren esta escultura Cabeza Listo Una cabeza Simplemente así Y donde a uno le sobra de algo A otro le falta Esto es una mujer sin cabeza ¿Qué pasó acá? Wow Miren el tamaño de las piernas Esto está todo manoseado ¿Te das cuenta? Miren como cambia el color Esto es porque lo manosean todos ¿Verdad? Ok Acá tenemos el hombre caminante Que ¿Por qué el hombre caminante Está encima de otro hombre? ¿No se entiende? Amigo Está bastante pesadito Para subirte encima de él Aparte Miren la cara de sufrido que tiene Pobre amigo Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Buenas Yo lo vi Me gusta el un saludo Hombre Vieron que yo estaba grabando recién la escultura del hombre caminante Bueno Vieron que había policías Dijeron que Realmente tenga cuidado Que no ande con la cámara Esto es una GoPro Es una cámara muy pequeña Pero que no ande con esto Cuando salga del parque Que cuando salga de acá de la plaza Hermano Ponga la mochila en frente suyo Guarde la cámara Guarde el celular Para prevenir los hurtos Y le pregunté ¿Está bastante complicado la zona? Sí Me dice Y básicamente Me lo dijo Para que No tenga la culpa yo O sea Como para que no me regale Es como que me quiso decir Hermano Si lo roban Es culpa de usted Porque ya ve como es la zona Pero nosotros estamos acá Para prevenir Así que le decimos esto Por favor Tenga cuidado Y cuando salga de aquí Guarde bien Su cámara Y el bolso Adelante Así que bueno hermanos Parece que La delincuencia acá en Medellín Está un poco Un poco complicada Un poco heavy Pero como en todas ciudades del mundo O sea Estuve en Argentina Perú México Y wow Es la primera vez que me advierten tanto De un lugar De un punto específico En una ciudad Son zonas Bastante complicadas Lo digo con comillas Porque soy turista Y es la primera vez que vengo Pero se ven que los locales Están bastante alerta con eso Están con bastante pilas No solamente Para prevenir robos Sino Me dijo Lo dijo con unas palabras muy técnicas A mí no me va a salir Pero básicamente Para no alterar El comportamiento De las personas Que sea precavido Será porque hay mucha Indigencia O sea estoy viendo Bastante gente Que va borracha Que va como en otra Realidad Y es como que Si ve a alguien grabando Como en este caso yo Que me están viendo Muchas personas Que estoy con una cámara Quizás altere un poquito El estándar de convivencia De la gente local Así que bueno amigos Yo voy a seguir disfrutando Un poco más De la plaza Botero Y apenas salga de la plaza Le hago caso al policía Y nos vamos para La comuna 13 Porque esto papis Todavía sigue Todavía continúa Comuna 13 Let's go Ahí vamos Ok amigos Bienvenidos a la entrada De la comuna 13 Uff Que complicado El tráfico Acá en Medellín Se tardó bastante Por cierto Algo que me pareció Muy curioso Es que todavía sigo lleno Comí hace como Dos horas y media Tres horas Son las Cinco de la tarde Y la verdad No se me antoja Merendar nada Es más No creo ni que cene Pero bueno No es eso a lo que vinimos Nosotros vinimos a visitar La comuna 13 Esta es la entrada Ahí están las escaleras Me dijeron también Que hay escaleras mecánicas Así que esperemos que sí Si no bueno Tocará subir las escaleras Como tiene que ser ¿No? Comuna 13 Metámonos Como se nota que es un sitio Netamente turístico Todos turistas acá Muy poca gente local Wow Y lo que sí A simple vista Los grafitis Que lindo los grafitis Hay mucha gente No se logra apreciar Pero mira lo que son Estas obras de arte Wow Tenemos un montón De puestos comerciales Así que acá no hace falta nada Papi Lo que sí Prepárense para caminar Para subir Está todo en subida Es muy loco Cómo construyeron todo Encima de los cerros A ver Que construir encima de los cerros No es cosa de otro mundo Pero sorprende mucho Cuando está todo tan colorido Es como que llama más la atención Que es lo de pollo frito que hay Y pollo asado Ok amigos Bienvenidos Descargas eléctricas Para allá Wow Y por qué digo Wow Porque queda complicado subir Amigo Para quien no está acostumbrado Esto lo rompe O sea No se va a notar por la cámara Por el gran angular Pero miren Miren lo empinado que está Tengo la bandeja paisa acá Vamos para las escaleras eléctricas Miren que bonita Todas las banderas ¿Dónde está la de Argentina? Ah Aquí está la de la Argentina Miren como frenan los autos Con ladrillos Por las dudas No se confían en el freno de mano Ponemos ladrillo papi Qué colorido todo acá Qué bonita Qué bien Está como una especie Vamos a adentrarnos Lo que sí está lloviendo un poco Mala ahí loco Menos mal que era la ciudad De la eterna primavera Lluvia Ahí tenés Igual está lindo el clima Escaleras mecánicas Creo que también tenés como la opción de subir Caminando con los escalones originales Pero creo que mejor elijo esta opción A lo que tengo entendido Estas escaleras mecánicas Ayudaron mucho a la gente de la comunidad Que si no tengo mal entendido Vive más de 160 mil personas alrededor del área Wow Bastante ¿no? Así que bueno Unas escaleras mecánicas a la gente local A la gente que está todos los días acá Creo que es un regalo de la vida Que por cierto No viene mucha gente ¿Será por la hora? ¿Será porque? Uy no tengo baterías ¿Será porque son a 5 y 10? Oh Sí Escalera de mantenimiento Creo que hay que usar los pies ahora Encima está lloviendo Qué bacón No importa un par de escalones Miren lo que es este mirador amigos Wow Se ve la mayoría de la ciudad de Medellín Wow Qué naranja todo Es lo primero que me llama la atención Qué naranja todo Miren qué lindo corazoncito Bienvenidos como una 13 Tómese la foto Propina voluntaria ¿Se viene? ¿Se viene o qué van a huelar las chapas o qué? Es vientito Y lluvia Un poco de todo Creo que viene en un mal momento Creo que en sí la comuna 13 Aparte de toda la historia que carga Aparte de toda la historia que cae por detrás Pienso que también Es más como un paseo turístico Como para pasar el rato Para pasar la tarde Para pasar el día Hay muchos comercios Gente vendiendo de todo Mucha música Cuidado con la música Que me salta el copyright Aunque sea un paseo turístico Las motos pasan por acá igual Porque esto no es una hacienda petróleo Esto es una calle Transitan, transitan, transitan Y se forma un choclo Seguimos vivos Bendita seas Miren el altar para la Virgen Wow Que colorido Que bonito Miren los murales Una mujer encima de un colibrí El colibrí es muy representativo acá Más que nada en la zona de Salento Esto ya lo vimos Mucha gente piensa que venir acá Es sumamente peligroso Pero la realidad es otra Es sumamente seguro Para los años 90 Sí me comentaban De que era una zona peligrosísima Que no se podía ni pisar Pero bueno Ya cambió un montón eso Hoy en día Es uno de los sitios más turísticos Y más seguros de Medellín Me fui un poco De lo que sería La zona más turística Y llegué acá Wow Se ve mucho mejor Jorge el primer mirador Este no es un mirador en sí Es simplemente un vallado Simplemente la calle Wow Que naranja todo Lo voy a seguir diciendo Miren el paisaje chicos Miren Los cerros verdes La sombra de los cerros Por acá al fondo Edificios 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 Casas Wow También amigos Si ustedes quieren venir acá Con una visita guiada Como suena la música Acá se complica grabar Pueden contratar un tour El cual lo pueden hacer No sé Mediante una agencia O a lo que tengo entendido Acá En la entrada A todo este predio Hay guías locales Los cuales cobran aproximadamente Entre 8 a 10 dólares El guiado por persona Entonces Si ustedes prefieren venir acá Con un tour guiado Ya saben Ahí tienen el dato Si les cobran más de eso Tienen que incluir más cosas No solamente el tour guiado Téngalo en cuentita Por cierto amigos Acá también puede venir Y cambiar Su moneda local Tengan en cuenta eso Cambian monedas En todos lados La divisa Mejor dicho Donde mejor cambio vi Fue en Bogotá Que lindo la comuna 13 Yo voy a seguir explorando Me estoy quedando sin batería En la cámara Así que bueno Lo continuaremos luego Dicho y hecho Me quedé sin batería En la cámara Y no pude dar cierre al video Así que lo cierro yo Desde acá amigos Espero que les haya gustado El recorrido por Medellín Creo que mi plato favorito De Colombia Es la bandeja paisa Pero por lejos Tenía que decirlo Perdón Sé que hay más cosas Por hacer en la ciudad Pero hicimos lo básico Porque sin dudas Porque sin dudas a Medellín Voy a volver De todos modos Esto no termina acá En el siguiente video Vamos a estar a dos horas De la ciudad Explorando el pueblo De Guatapé Un pueblo que quedó Sumergido Bajo el agua Wow Están viendo algunas tomas De lo que es ese lugar Y también visitaremos La grandiosa Piedra del Peñol No, no, no Terrible el video Que se viene Y además Vamos a ver Como es una casa Flotante Es un videazo Así que no Se lo pueden perder Amigos Les envío un fuerte abrazo Y sigan sintonizando Este canal Que obviamente Hay videos Todas las semanas Adiós